Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas Bueno pues el peso tuvo movimientos muy erráticos subiendo hasta 20.77 por dólar, nuevo alto histórico, para de ahí regresar a niveles cercanos a 19.72. Durante la operación en horario de México, el peso mostró un fuerte soporte sobre niveles de 19.72 subiendo hasta 20.40. Esto después del comunicado conjunto entre Bancico y Hacienda para regresar hacia 19.75 durante la mayor parte de la operación, cerrando el día sobre niveles de 19.85. Hoy parece que el mundo empieza a dimensionar la realidad de lo que nos espera. La gente se manifiesta frente a las torres del presidente electo Donald Trump, mientras que en California claman por un cálexis. Parece que se acerca a una etapa de incertidumbre. Trump tomará posesión el 20 de enero de 2017, por lo que las próximas semanas serán de transición, lo que dará volatilidad a los mercados mundiales. Por el momento podemos estimar un rango de operación entre 19.70 pesos por dólar en la parte baja y 20.50 pesos por dólar en la parte alta. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.